La J Como la ingratitud de un agua que se ha ido Pero mira que tú no puedes amar Y vas viviendo siempre en tu camino El amor y la inmensa desolación De un corazón que se convierte en su amor Por eso yo, seguí tu camino Y traté de olvidarte para siempre A tu lado, ya no hubiera muerto Como mueren las plantas Al lado de uno seco ¡Ahí! Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Yo tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Adiós, adiós, adiós mujer Que ya yo tengo otro cara que me ama Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Caminando Comí la paleta ¡Ahí! Estás escuchando Fiesta Latina La Józ La Józ La Józ La Józ Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Pero que vete, que vete, que vete de mí Que tú no vas a vender un puñito de maní Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Si no a su lado ya estuviera muerto Pero que vete, que vete, que vete de mí Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto No, 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 no Mas yo no a su lado ya estuviera muerto Minura Tuve que esto